Gracias mi Dios Ay, te amé sin preguntarle al corazón Simplemente te vi y me enamoré Descubrí en tu mirada que eras la mujer Que Dios hizo perfecta para ser feliz mi vida El más afortunado en el amor Descubrí cuando tu boca dulce me besó No podía creer que ese hombre era yo Pero si era verdad, ya eras toda mía Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrar en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Y el mismo sol puede brillar como mi amor por ti Después de Dios y mi mamá yo vivo para ti Cada mañana al despertar siempre estaré ahí Seré tu ángel quien te cuide, quien vele por ti Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrar en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Freddy Función Freddy Función Quisiera ser tan alto y alcanzar Con mis propias manos estrellas del cielo Sobarlas como escarchas en tu lindo cuerpo Y mirarlas como brillan en tu piel al medicar Así como un león enfurecido Voy a defender la relación que tenemos Nos vamos a querer hasta que el cielo lleguemos Y ni un solo día dejarás de ser feliz Feliz, feliz Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrar en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Y el mismo sol puede brillar como mi amor por ti Después de Dios y mi mamá yo vivo para ti Cada mañana al despertar siempre estaré ahí Seré tu ángel quien te cuide Quien vele por ti Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrar en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones ¡A otro día! ¡Hombre de emoción! ¡A otro día!